Lo que he inventado yo Seguramente te ha pasado que cuando vas a batir algo tipo crema chantilly, crema de leche o claras de huevo elimina toda la cocina salpicada ¿Te ha pasado? Bueno, he descubierto algo para poder solucionar ese problema Agarramos un plato Un plato de Tecnopor Lo que voy a hacer es poner las cuchillas de la batidora en un palo ¡En un palo! Perdón En un plato Y ahora sí Lo ponemos en la batidora de mano Perfecto Y comenzamos a batir Listo, la crema está lista, está perfecta para hacer un muy chocolate Yo estoy impecable y la mesa también Y todo lo que salpicó se quedó en el plato Genial ¡Y todo lo que ya! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias.